Primera dosis, la verdad es que estoy encantada y además felicitar a todo el equipo de vacunación por el ritmo que lleva la vacunación. Todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy han venido a vacunarse pues muestran también su satisfacción y yo sigo invitando a todos los ciudadanos a que se pongan la vacuna. Esta es la única puerta de salida a esta crisis sanitaria y a esta pandemia. Pues eso, tranquilidad, que ya son muchos los millones de personas que se han vacunado y yo creo que ellos son el ejemplo más claro de que hay que tener tranquilidad y hay que ponerse la vacuna porque necesitamos ser fuertes y para ser fuertes, estar todos juntos, necesitamos inmunizarnos para poder llegar a una cierta normalidad cuando esto acabe. Bueno, de momento la de Janssen, nosotros no habíamos planificado todavía ni habíamos llamado a ningún grupo a vacunar, por tanto, en este sentido, no nos ha roto en estos momentos la planificación. Vamos a ver esta tarde, tenemos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el Ministerio de Sanidad, qué información tiene para poder también nosotros adaptar nuestra planificación a las dosis, a las vacunas que nos vayan llegando de los distintos laboratorios, el ritmo, la frecuencia y sobre todo la cantidad que es lo importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.